La meditación es un deber dado por Dios. Si es así, ¿sobre qué deberíamos meditar? ¿Hay algún tema necesario o crucial? En esta enseñanza, Thomas Watson nos facilitará una excelente guía temática que nos servirá de fundamento para la meditación. Tome asiento y descubra qué significa realmente vivir para la gloria de Dios. Ministerios ID les da la bienvenida a Buen Siervo Fiel, una serie de extraordinarias enseñanzas en la que con diligencia exploraremos las marcas de la vida y el carácter de un verdadero siervo del Señor, el cual siendo fiel en lo poco, impacta en mucho. Hoy estaremos meditando en el escrito Temas Cruciales a Meditar, una maravillosa reflexión del predicador puritano inglés del siglo XVII, Thomas Watson. Oramos al Señor que esta antigua enseñanza puede impactar tanto nuestra mente como nuestra manera de vivir con su verdad para la gloria de su santo nombre. Dios los bendiga. Sirvamos juntos. Queremos hacerte saber algo hoy. ¿Sabías que tú también puedes colaborar para que más personas conozcan la verdad de Dios? Así es. Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario, promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a lugares que ni te imaginas. Más, únete a nosotros en esta labor y esparzamos juntos la semilla del Evangelio en medio de tanta oscuridad. Suscríbete a Ministerio SID y comparte con nosotros la palabra de Dios. Ministerio SID, esparciendo juntos la semilla que da vida. La meditación es un deber en el que reside el corazón y la sangre vital de la religión. Meditar puede describirse así. Es un ejercicio santo de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, reflexionamos seriamente sobre ellas y nos las aplicamos a nosotros mismos. Tenemos que impulsarnos a cumplir este deber porque La meditación es lo opuesto a la carne y la sangre. Por naturaleza, despreciamos la meditación santa. Podemos meditar sobre cosas mundanas y seculares todo el día sin distraernos, pero qué difícil nos resulta tener nuestros pensamientos fijos en Dios. ¿Cómo lucha nuestro corazón con este deber? ¿Con qué pretextos y excusas lo evadimos? Satanás hace lo que puede para obstaculizar este deber. Es un enemigo de la meditación. Al diablo no le importa lo mucho que oigamos ni cuán poco meditamos. Oír engendra conocimiento, Pero la meditación engendra devoción. La meditación da equilibrio al corazón y lo hace serio. Y Satanás trabaja para impedir que el corazón sea serio. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de que nos forcemos a cumplir este deber? Pero creo oír que algunos dicen que cuando se sienten solos, no saben sobre qué meditar. Por lo tanto, sugiero algunos temas de meditación. 1. Medite seriamente en la corrupción de su naturaleza. Hemos perdido ese marco del alma puro y por excelencia que una vez tuvimos. En nosotros hay un mar de pecado. Nuestra naturaleza es el origen y la escuela de toda impiedad como el lienzo de Pedro, en el que había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles. Este pecado se nos pega como la lepra. Esta contaminación original nos hace culpables ante el Señor y aunque nunca cometamos pecado de hecho, merecemos el infierno. Meditar sobre esto sería un buen medio para derribar nuestro orgullo. Número 2. Medite seriamente sobre la muerte y pasión de Cristo. Su alma estaba cubierta de un nubarrón de dolor cuando enfrentaba la ira de su Padre. Y todo eso nos correspondía a sufrir a nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones. Meditar seriamente sobre esto produce arrepentimiento. ¿Cómo podríamos ver al que hemos traspasado y no lamentarnos por él? Cuando consideramos cuánto le costaron a Cristo nuestros queridos pecados, ¿cómo deberíamos derramar la sangre de nuestros pecados que derramaron la sangre de Cristo? Meditar sobre la muerte de Cristo enciende nuestro corazón de amor por él. ¿A qué amigo amar sino a aquel que murió por nosotros? Su amor por nosotros lo llevó a ser cruel con él mismo. Como le dijo Rebeca a Jacob, Sea sobre mí tu maldición. Génesis 27.13 Dijo Cristo, Sea sobre mí tu maldición. Para que los pobres pecadores puedan heredar la bendición. Número 3. Medite sobre sus evidencias de que irá al cielo. Si muriera esta noche, ¿Qué evidencias tendría para presentar al cielo? ¿Hubo un momento cuando su corazón se convenció plenamente de pecado? ¿Se vio alguna vez perdido sin Cristo? La convicción es el primer paso a la conversión. Juan 7.16 ¿Le ha dado Dios alguna vez la disposición de aceptar a Cristo en los términos establecidos por él? Se sentará y dominará en su trono. Zacarías 6.13 ¿Está usted dispuesto a que Cristo domine en el trono de su corazón para interceder como sacerdote? ¿Está dispuesto a renunciar a esos pecados a los cuales su corazón se inclina naturalmente? ¿Está dispuesto a aceptar a Cristo para bien o para mal, tomar su cruz y reconocerlo como Señor en los momentos difíciles de su vida? ¿Tiene usted la presencia del Espíritu? Si la tiene, ¿qué ha hecho en usted del Espíritu de Dios? ¿Le ha hecho de otro Espíritu? Manso, misericordioso y humilde. ¿Es un Espíritu transformador? ¿Ha dejado en usted una impresión de su propia santidad? Estas son buenas evidencias para el cielo. Por estas, como una piedra de toque espiritual, puede saber si tiene la gracia o no. 4. Medite sobre lo incierto de todas las comodidades terrenales. Los deleites terrenales tienen su flujo y reflujo. ¿Cuántas veces el brillo de la pompa y la grandeza mundanal se reducen al mediodía de la vida? Decimos que todo es mutable, pero ¿quién medita en ello? ¿En qué se ha convertido la gloria de Atenas y el esplendor de Troya? El mundo pasa. Primera de Juan 2.17. Pasa como un barco a toda vela. No se puede confiar en nada. La buena salud puede convertirse en enfermedad. Los amigos pueden morir. Las riquezas pueden tomar alas. La meditación seria sobre esto primero impediría que el mundo nos engañara tanto. Esperamos establecer nuestro reposo aquí. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Salmos 49.11. Tendemos a pensar que nuestra montaña permanecerá siempre fuerte. Soñamos con una eternidad terrenal. ¡Ay! Si meditáramos sobre lo fortuitas e inciertas que son estas cosas, no nos engañaríamos tan a menudo. No hemos sufrido grandes desilusiones y donde pensábamos saborear miel, hemos bebido ajenjo. Nuestra meditación sobre lo incierto de todas las cosas bajo el sol moderaría mucho nuestros afectos por ellas. ¿Por qué habríamos de buscar con tanto afán lo que nos causa incertidumbre? Muchos se preocupan de tener una gran propiedad, pero es incierto si la conservarán. El fuego puede irrumpir por donde no puede el ladrón. Atesoran para un hijo, pero ese hijo puede morir. O si vive, puede resultar una carga. La meditación sobre esta incertidumbre nos haría procurar obtener una certeza, es decir, la obtención de la gracia. La gracia es una flor de eternidad. La muerte no destruye la gracia, sino que la trasplanta y la hace crecer en una tierra más fértil. El que disfruta de verdadera santidad no puede perderla, así como no la pierden los ángeles, los cuales son estrellas inamovibles en gloria. 5. Medite en la severidad de Dios contra el pecado. Cada flecha en la aljaba de Dios es lanzada contra él. El pecado incendió a Sodoma y ahogó al viejo mundo. El pecado enciende el infierno. Si es tan terrible cuando una chispa de la ira de Dios vuela por los aires y se posa sobre la conciencia del hombre, ¿qué será cuando se encienda toda la ira de Dios? Salmo 78, 38 Meditar en esto nos asustaría de nuestros pecados. No puede haber en el pecado tanta dulzura como haya guijón. ¡Qué terrible es la ira de Dios! ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90, 11 Todo fuego comparado con el fuego de la ira de Dios es imaginario y solo una sombra de la realidad. Número 6 Medite sobre la vida eterna. Y esta es la promesa que él nos hizo. La vida eterna. Primera de Juan 2, 25 La vida es dulce. Y la palabra eterna la hace más dulce. Tal es la visión inmediata de Dios y su cumplimiento. Esta es una vida espiritual. Es lo opuesto a la vida animal que ahora vivimos. Aquí tenemos hambre y sed, pero allá ya no habrá hambre. Apocalipsis 7, 16 Se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero, que no solo satisfará el hambre, sino que también lo prevendrá. La bendita vida venidera no es de deleites sensuales, comida, bebida y música, ni de consuelo en las relaciones, sino que el alma será absorbida por completo en Dios y en aquiescencia en él, con infinita complacencia. Como cuando sale el sol, las estrellas se desvanecen, así, cuando aparezca Dios en su gloria y llene el alma, todo lo terrenal, los deleites sensuales se desvanecerán. Es una vida gloriosa. Los cuerpos de los santos serán revestidos de gloria. Serán hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, 21 Y si el joyero es de una costura tan curiosa, cuán rica será la joya que en él se pone. Cuán deslumbrante de gloria estará el alma. Cada santo tendrá su ropaje blanco y tendrá su trono en el cual sentarse. Entonces, Dios pondrá algo de su propia gloria sobre los santos. La gloria no solo les será revelada a ellos, sino en ellos. Romanos 8, 18 Y esta vida de gloria será coronada de eternidad. ¿Qué ángel puede derribarla? Meditemos con frecuencia sobre esto. Primero, la meditación sobre la vida eterna nos hace procurar una vida espiritual. Un niño tiene que nacer antes de ser coronado. Debemos nacer del Espíritu antes de ser coronados de gloria. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8 Segundo, la meditación sobre la vida eterna nos consuela con respecto a la vida eterna. La vida que vivimos ahora se esfuma como una sombra. Es llamada una flor, Salmo 103, 15 Y neblina, Santiago 4, 14 Job presenta con mucha elegancia la fragilidad de la vida en tres elementos. Tierra, el agua y el aire. Job capítulo 9, versículos del 25 al 26 En la tierra, la vida del hombre es como un correo veloz. En el agua, la vida del hombre es como un barco o de vela. Y en el aire, la vida del hombre es como un águila en vuelo. Nos acercamos apresuradamente a la tumba. Cuando aumentan nuestros años, nuestra vida se va reduciendo. La muerte se nos acerca gradualmente. Cuando se va nublando nuestra vista, allí llega sigilosamente la muerte. Cuando oímos menos y menos, la muerte sigilosamente se filtra por nuestros oídos. Cuando nos tiemblan las piernas al caminar, allí la muerte está destruyendo los pilares principales de la casa. Pero la vida eterna nos consuela contra la brevedad de la vida natural. La vida venidera no se sujeta a enfermedades, no conoce el tiempo. Seremos como los ángeles de Dios en los cuales no hay mutación ni cambio. Con esto hemos visto seis nobles temas sobre los cuales pensar extensamente. Pero, ¿dónde está el cristiano que medita? Aquí me lamento por la falta de meditación santa. La mayoría de la gente vive apurada. Está tan distraída con los cuidados del mundo que no pueden encontrar un momento para meditar ni preguntarle a su alma cómo está. No somos como los santos del pasado. David meditaba en los preceptos de Dios. Salmo 119.15 Isaac salía a caminar en la tarde para meditar. Génesis 24.63 Él tomó un turno con Dios. Pero, ya está pasado de moda entre los cristianos modernos. Bajo la ley, las bestias que no rumian eran impuras. Los que no rumian por medio de la meditación santa serán contados como impuros. Pero, prefiero cambiar mi lamentación en convicción. Pitágoras se aisló de la sociedad y vivió todo un año en una cueva para meditar sobre filosofía. ¿Cuánto más nosotros debiéramos retirarnos y encerrarnos al menos una vez por día? Para meditar sobre la gloria de Dios. 1. La meditación hace que sea provechosa la palabra predicada. 2. La meditación obra sobre nuestra conciencia. 3. Así como la abeja chupa la flor, la meditación chupa la dulzura de la verdad. 4. No es el hecho de poner la comida en la boca, sino de digerirla. 5. Eso es lo que la hace nutritiva. 6. De igual manera, no es el hecho de oír las verdades más excelentes lo que nutre nuestra alma. 6. El vino pasado por un colador pasa de largo. 7. Y así muchas verdades pasan de largo porque los pastores echan su vino en coladores. 8. Es decir, en memorias que gotean o mentes frívolas. 9. La meditación es como una lluvia que empapa, penetra la raíz del árbol y hace que dé fruto. 9. La meditación santa aviva los afectos. 10. Oh, cuánto amo yo tu ley. 10. Todo el día es ella mi meditación. 10. Salmo 119, 97. La razón por la cual nuestros afectos son tan fríos con las cosas celestiales es porque no los calentamos con el fuego de la meditación santa. 11. Así como la meditación en objetos amorosos hace arder el fuego de la lujuria y la meditación sobre las heridas enciende el fuego de la venganza, así la meditación sobre las trascendentes bellezas de Cristo hace que se encienda el amor por Él. 11. Número 3. La meditación tiene un poder transformador. Oír la palabra puede afectarnos, pero meditar sobre ella nos transforma. La meditación estampa una impresión de verdades divinas en nuestro corazón. 12. Meditar en la santidad de Dios aumenta nuestra santidad. 13. Así como los animales de Jacob procreaban delante de las varas que miraban, así también por la meditación contemplamos la pureza de Dios. 14. Somos transformados a su semejanza y somos hechos partícipes de su naturaleza divina. 15. Número 4. 14. La meditación produce reforma. 15. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. 15. Salmos 119.59 15. Si la gente meditara en la maldición del pecado, 15. Si pensara cuánto anda metido en Él, 15. Verían que hay una soga al final que los colgará eternamente en el infierno. 16. Romperían el curso de sus pecados para convertirse en nuevas criaturas. 16. Que todo esto nos convenza acerca de la meditación santa. 16. Me atrevo a decir que si los hombres pasaran al menos un cuarto de hora cada día contemplando objetos celestiales, 17. Esto dejaría una impresión poderosa sobre ellos. 17. Y mediante la bendición de Dios, podría llegar a ser el principio de una feliz conversión. 17. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, 17. Damos las gracias al Señor por ello. 18. Y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. 19. Además, si quiere ser el primero en enterarse de cada nueva publicación, 20. Suscríbase a Ministerio CID y le animamos a darle me gusta y compartir cada mensaje 20. Para que alcance a más personas. 20. No a nosotros, sino al único y sabio Dios. 20. No a nosotros, sino al único y sabio Dios. 20. No a nosotros, sino al único y sabio Dios.